Te vas tú, te vas tú fuera, eh No, cabrón, me has tirado Bloopers Tremendos bloopers Me han visto ¿Qué es lo que te han tenido que ver? ¿Puedes subirme la tirolina con esto? Prueba, no puedes ¡No! ¡No puedes! ¡Ande iba! ¡Estaba a punto! ¡Viene el otro! ¿Qué te follas, Nayo? ¡Qué cosa puta! Un escopeta legendaria ahí Me va a rematar el terrorista ¡Bien! ¡Viva! ¿A dónde iba? ¿Te redimiste del puto fail? Esto tienes que subirlo, eh Bueno, está claro Me parto la polla yo Me he cargado los dos, eh Con dos cojones Me he cargado los dos, eh ¡Gracias! E water A